Alabemos a Dios Porque grande es su amor Él nos trae la redención Solo quiero cantar Solo quiero brindar Alabanza y gloria a Dios Alabanza y gloria a ti Señor Ahora puedo decir mi vida cambió La vida de ese solo hay amor Todo brilla a mi alrededor Alabanza y gloria a ti Señor Ahora puedo decir mi vida cambió La vida de ese solo hay amor Todo brilla a mi alrededor ¡Gracias! Solo quiero cantar El pasado olvidar Solo quiero alabar a Dios Se fue la oscuridad Solo reina la paz Porque Él curó mi corazón Alabanza y gloria a ti Señor Ahora puedo decir mi vida cambió La vida de ese solo hay amor Todo brilla a mi alrededor Alabanza y gloria a ti Señor Ahora puedo decir mi vida cambió La vida de ese solo hay amor Todo brilla a mi alrededor Alabanza y gloria a ti Señor 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 Todo brilla a mi alrededor Alabanza y gloria a ti Señor Ahora puedo decir mi vida cambió La vida de ese solo hay amor Todo brilla a ti Señor ¡Suscríbete al canal!